La editorial UCR le recomienda dos libros infantiles, Alaya, Tierra de Dinosaurios, de la autora Clermaride Meservín López y Las Tres Llaves de Tapata, del autor Rafael León Hernández. Alaya, Tierra de Dinosaurios, es un relato fantástico sobre dinosaurios que deben determinar cómo ser ciudadanos en una tierra llena de peligros, a través de valores como la amistad, la valentía, la unidad y cómo el conflicto es siempre una oportunidad para aprender. Tapata es una pequeña jirafa con tres llaves que cuelgan de su cuello, pero no sabe para qué sirven. Un día conoce a un sapo curioso que la embarca en una aventura para encontrar las puertas que deben ser abiertas. Este libro está disponible en la librería UCR, ubicada al costado sur del edificio Zaprisa, en San Pedro de Montes de Oca.